Hola que tal, esto es el NEPA de Espacio Mac, estamos transmitiendo desde el nuevo recinto de la Iglesia Impacto de Vida del Pastor Víctor Carretero, te queremos invitar a que veas la próxima entrevista, lo que él nos dice es algo muy cierto y créeme que te dejamos con estas imágenes, Dios está haciendo algo en Matamoros, yo estoy convencido, solamente es cuestión de que tú te pares, te actives y te des cuenta de lo que Dios quiere hacer, amigo, amiga, joven, chavo, niño, niña, créela a Dios, lo que Dios está haciendo en Matamoros es algo totalmente impresionante, para muestra un montón, no le cambies, seguimos con la entrevista con nuestro pastor Víctor Carretero, esto es el NEPA de Espacio Mac, vámonos. Hola que tal, esto es el NEPA de Espacio Mac, estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la inauguración, pues ¿cómo le podemos llamar Pastor Víctor? Pues el Pacto de Vida, el nuevo recinto de Pacto de Vida, estamos muy contentos por lo que Dios ha hecho, en cuatro meses hemos logrado eso y no es la fuerza del hombre, no es la capacidad del hombre, es Dios involucrándose cuando uno le cree a él y camina con él. Pastor Víctor, ¿qué le puede decir a los jóvenes después de ver todo esto? Digo, es algo totalmente impresionante. Mira, ha llegado el tiempo en nuestra nación y esta nación está llena de jóvenes, necesitamos que se prendan, que le crean a Dios, que se muevan. Yo tengo, hoy cumplo 50 años y en algún momento tendría que partir de este mundo, pero tú eres responsable de hacer los cambios, créele a Dios, créele en grande, no le creas en poquito, créele en grande, porque es un Dios grande y todopoderoso. Pastor Víctor, en cuatro meses dice que ha hecho esto. Así es. ¿De dónde nace la idea? Pues siempre está en el corazón de nosotros, servir al pueblo, servir a la comunidad y obviamente pues se va desarrollando y a mí, la verdad que a mí me gustan las cosas por excelencia y es algo que a lo mejor aprendí en el colegio militar, pero eso me ha ayudado a llevar a otras personas a creerle y ser excelente. Por ejemplo, la palabra en crónica dice que la casa de Dios será por excelencia y magnífica, magnífica y excelente. Dice, y esto traerá honra y renombre. Entonces, Dios quiere levantar a sus hijos, pero necesitamos que creerle y hacer las cosas excelentes. Pastor Víctor, ¿cuánta gente tenemos ahorita? Ahorita unas 1.200 gente. Está lleno en la inauguración. Queremos agradecer al Pastor Víctor que nos haya invitado. Vamos a andar haciendo unas tomas, Pastor. Y créame que nos sentimos muy orgullosos que en Matamoros haya lugares así. Claro que sí, Raúl, y gracias por estar aquí. Es un privilegio de hablar de cristianos, cristianos y estamos muy contentos. Y además, iglesia, Dios no quiere hacer esto solo conmigo, contigo también. Creámosle al Señor. Pastor Víctor, por último, un consejo para el cristiano. Hablando de excelencia, ¿qué le podemos decir al cristiano? Mira, yo la verdad, yo tengo años de hablar de excelencia, pero no solamente es hablar sino hacerla. O sea, creértela y comenzar a actuar. Hacer un análisis de tu vida y en qué áreas podías ser más excelente. En tu matrimonio, en las cosas espirituales vamos a comenzar. Y luego entra lo otro. Y esto sería magnífico para cada persona. Pastor Víctor, muchas gracias por la invitación. Y qué padre le quedó el nuevo recinto. Gracias, Raúl. Se dio otro buen día. Estábamos esperando que no se quiera la orden. Pastor Víctor, gracias. Esto es el DEPA de Espacio Magno, le cambies. ¡Vámonos!